A todas, a todos, bienvenidos a este espacio, este espacio semanal, en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y justamente este canal que amablemente nos abre las puertas para este espacio sin censura. Les agradezco a todas, a todos, a la audiencia que nos está viendo, observando, que se den cita en este espacio cuarto grado, que como saben cada jueves de 4 a 5 de la tarde aquí nos encontramos y reencontramos, reconocemos y un poco platicamos de algunas coyunturas que atraviesan en la vida nacional de nuestro país. El día de hoy hemos elegido un tema que si bien ya lo habíamos tocado en unas semanas atrás, nos parece pertinente volverlo a mencionar, sobre todo porque bueno, desde quienes impulsamos arduamente esta transformación, una vez más haremos una propuesta que estará en territorio. Y me refiero básicamente a esto donde perfilándonos para lo que será la sucesión presidencial rumbo al 2024, pues, si bien en el escenario político, en la coyuntura política se está hablando de quienes van a ser candidatos, candidatas y que si la oposición y que si Morena, la verdadera discusión, el meollo de este asunto tendría que ser más bien qué proyecto quiere la ciudadanía, qué falta para esta transformación, qué como profundizamos lo que ya está y cómo restauramos lo que todavía hace falta. Y justamente rumbo a este 2024, justamente en el ánimo de generar esta agenda que encabe, quien encabece, pues, no, quien vaya a dirigir los esfuerzos de la nación desde la presidencia pueda tener esto. Esto es que se ha decidido desde el Instituto Nacional de Formación Política y el propio Partido Morena hacer lo que lo que también ya se había comentado, que es una comisión, una comisión especial, no, que hará un proyecto y que revisará un proyecto. Pero no será solamente esta comisión. Ahorita hablaremos un poco de esta comisión que se integró por una veintena de compañeros, compañeras, afines a la transformación, por supuesto, y con distintos perfiles. Pero estos académicos, estos compañeros, compañeras que también han motivado esta transformación no serán los únicos. La realidad es que la propuesta es que se recoja a ras de suelo, pues, no, justamente las inquietudes de la ciudadanía. Y es ahí donde entra el Instituto Nacional de Formación Política. Que el Instituto Nacional de Formación Política ha propuesto hacer jornadas, foros de debate, de discusión, de propuestas en todo el territorio nacional. A partir de una serie de temas es que se van a llevar a cabo estas jornadas, estos foros. Y justamente quienes me acompañan el día de hoy en esta transmisión son quienes estarán impulsando también desde el Instituto estos distintos esfuerzos. O sea, es decir, preguntarle a la gente qué más se requiere para continuar con la transformación. ¿Qué nos queda debiendo este primer momento de la cuarta transformación? ¿Qué nos queda debiendo? ¿Dónde hay que ajustar? ¿Dónde hay que ajustar? ¿Dónde hay que matizar? ¿Dónde todavía estamos? ¿Dónde todavía ni siquiera hemos iniciado? ¿No? Y justamente para eso será necesario no solamente escuchar a los especialistas, sino escuchar de viva voz de la ciudadanía, pues, qué es lo que espera. Y para eso, pues, un poco hemos invitado a compañeros del Instituto Nacional de Formación Política que están encabezando estos esfuerzos. Particularmente, le voy a dar la voz en este momento a Mariana, quien desde el Instituto Nacional de Formación Política encamina estos esfuerzos de estos foros, de estos espacios de debate, sobre todo con las juventudes, y un poco platicar, Mariana, bueno, cuál es la propuesta, ¿no? Pero sobre todo, cuál es la razón de esta propuesta, por qué lo decidimos hacer así, qué esperamos de esta jornada, y hasta este momento, qué tanto se ha podido recoger de las juventudes. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por la invitación y por el espacio también acá a los compañeros de Sin Censura. Pues sí, llevábamos ya varios meses trabajando fuertemente en territorio con diferentes actividades, sobre todo de activación de plazas públicas, ¿no? La recuperación del espacio público a través de las juventudes. Y bueno, derivado de esta organización también de la idea de, bueno, los jóvenes, las jóvenes no están participando en la vida política, y todo este estigma que cargamos a veces, ¿no? De sexenios anteriores, pues nos preguntamos, bueno, ¿y qué necesitamos hacer para que sí se participe, no? No solo es invitarnos, no solo es como abrir ciertas actividades destinadas a los jóvenes, sino abrir la verdadera posibilidad de que tengamos incidencia en el programa, ¿no? En el proyecto, en la construcción de propuestas. Eso es una verdadera participación. Y bueno, justo a partir de estas discusiones que teníamos en la Comisión Organizadora de los Trabajos con Jóvenes, pues decidimos abrir, ahora que lo que mencionabas, ¿no? Se encamina todo este trabajo rumbo al 2024, pues una jornada nacional de debates con las juventudes para discutir un poco haciendo el balance de lo que ha sido este sexenio, también recuperar la memoria histórica de las juventudes, que pues históricamente se dice, ¿no? Que las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes somos la llama de la revolución, entonces recuperar toda esa participación política que históricamente han tenido los jóvenes y debatir qué viene en adelante, ¿no? Como decías un poco, ¿qué nos ha hecho falta? ¿Por dónde se está dirigiendo la transformación? Si nos parece correcto el rumbo, o si queremos indicar otras posibilidades, ¿no? Otros horizontes más adelante. Y en ese sentido, pues organizamos estas jornadas nacionales de debates para la construcción de la Agenda 2430. Como bien lo mencionabas, esta agenda, particularmente el Instituto, se hará responsable de hacerla llegar a quien encabece los trabajos de defensa de la transformación y de continuidad. Y se hará de manera, pues nacional y también, obviamente, considerando a los jóvenes que viven afuera del territorio nacional, obviamente sabiendo que muchos y muchas de ellas han tenido que salir del país a causa de la violencia generada en sexenios anteriores, a causa de la precariedad que hemos vivido, ¿no? En busca de otras alternativas de vida. Estas jornadas ya iniciaron, tenemos dos etapas. Una en la que vamos a discutir por circunscripción, que iniciaron justo esta semana. Ha sido bien rico el debate, ha sido muy esperanzador, ¿no? Y también muy impactante la claridad que tienen muchos compañeros y compañeras con respecto a cómo construir una propuesta como nuestro partido, una propuesta desde la izquierda, antineoliberal, ¿no? Y antineoliberal no solo significa, en sentido negativo, negar lo que es neoliberal y dejarlo atrás, sino proponer cuál sería una propuesta, pues podríamos llamarle posneoliberal, ¿no? O de la cuarta transformación. Iniciamos con la primera circunscripción, que es Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y bueno, Guadalajara, ¿no? Este, con varios compañeros hablando sobre trabajo, salud, educación, vivienda, crisis medioambiental, mujeres, ¿no? Y pues también diversidades exogenéricas. A veces, cuando se generan agendas de proyectos nacionales, como que a los jóvenes nos ponen como si fuéramos un tema de la agenda global y no como sujetos hacedores de la agenda también. Y en ese sentido también es que estamos proponiendo esta construcción colectiva, ¿no? Asumiéndonos como sujetos de la historia, como sujetos de la transformación y capaces de hacer propuestas en diferentes ámbitos de nuestra vida pública y sobre todo, pues desde la perspectiva de las juventudes, ¿no? Que muchos y muchas de nosotros crecimos durante la guerra de Calderón, ¿no? Tenemos amigos desaparecidos, amigos asesinados, trabajamos, estudiamos, damos marometas para tratar de sobrevivir y sin un horizonte de futuro real, ¿no? Porque pues ni siquiera vamos a poder ser pensionados, ¿no? Este, no vamos a tener muchos derechos, va a ser imposible para muchos rentar siquiera una casa, ¿no? Un departamento, entonces todos esos problemas, ¿cómo los convertimos en trabajo de la transformación?